¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy emocionada porque voy a probar este juego que he descubierto hoy mismo en el cual tenemos que molestar a profesores. Vale, esta es nuestra profesora Miss Thunderface, hola señora, tiene cara un poco de que está enfadada. Entonces, a ver, no sé cómo va esto. Vale, estamos como en clase, ella está escribiendo en la pizarra y podemos molestarla. O sea, cada vez que tiramos una bolita, nos suma puntos. Ahora tenemos seis estrellas. Vale, también podemos tirarlo por aquí, por allá. ¡Ay, al pobre loro! Tenemos un loro en clase, muy interesante. Y a ver, voy a descubrir... Ah, mira, esto como que va subiendo por aquí y tiene que... O sea, tengo que conseguir también, supongo, que se sume la carita triste de la profesora. O sea, esto es como la paciencia de la profesora. Y por aquí, a ver que tenemos objetos. Iremos desbloqueando objetos de clase, mascotas... Vale, y nos hace falta 50 estrellitas para desbloquearlo. Y también, ah, objetos para ir tirando. Me parece esto increíble. Vale, lo primero que voy a conseguir son los 50 puntos. Las 50... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Se está inundando la clase! ¡Pero bueno! Un pez... Bueno, varios peces. Eh... ¿Esto qué es? O sea, ¿qué está pasando? Ah, vale, o sea, cuando la barra esta llega al final conseguimos gastarle una broma. Mira, por ejemplo, voy a probarlo otra vez. Cuando llegue la barrita hasta el final pasará aquí algo. Es como... Eh... Broma tras broma. La paciencia se le acaba. O sea, mira. ¿Veis? Hemos llegado y se enfada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Se va de clase! Eh... Vale. No es que le gastemos una broma, sino que se le acaba literalmente la paciencia. Entonces pasa algo extraño con ella en clase. Y la barrita sube un poquito más. La de la tristeza de la profesora. Así que, bueno, voy a intentar conseguir, pues eso, las 50 estrellitas, porque quiero desbloquear el papel. O sea, el... Ah, mira, 50. Ya tenemos. Quiero desbloquear esto de aquí. El avión de papel y así podemos tirarlo. ¡Hola! ¿Lo siguiente? ¡Una manzana! Dios mío. Vale. Una cosa es el papel. Otra, un avión. Pero una manzana con lo que debe doler eso, que te lo tiren a la espalda. Pero bueno. En fin. Ahora, eh... Perfecto. ¡Uy! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, ay! ¡No! Se pone a llorar. Pobrecita, madre mía. Eh... Yo no sé cómo aguanta esta señora en esta clase. O sea, yo de ella me hubiese ido ya. O sea, me voy. Me retiro. Porque es que soy un alumno insoportable. Aquí el objetivo es ser un alumno insoportable. Y pues ir mejorando en nuestra vida como alumno insoportable. ¿Qué es eso? ¿Una grúa? ¡No! ¡Se la lleva! ¡Llévasela! ¡Llévesela! ¡Ay, Dios mío! Pero estos gritos es lo que más mal rollo me da. Vale. Para poder comprar... Eh... No sé si esperarme y ahorrar para comprar la manzana. O comprar una mascotita nueva. O un ítem nuevo. No, yo creo que lo mejor sería el ítem. Sí, sí, sí. Me apetece tener un cactus por aquí para cambiar un poco la estética de la clase. Me parece increíble. Es como que vas decorando incluso. Bueno. En fin. ¡Ay, pobre lorito! Me da mucha pena. Pero es que... ¡Uy! ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Se está tomando esta poción extraña? ¡Uy! ¿Qué le va a pasar? ¡Se ha convertido en una profesora en miniatura! Eh... Estoy flipando bastante. Y se va y vuelve. Vale. Vale. Eh... Como que se le ha ido la cabeza, ¿no? Un poco al tomarse esto. Pero bueno. Vale. Voy a seguir molestando. Quiero llegar a 50. ¡Tan, tan! ¡Uno más! ¡Perfecto! Y voy a comprar el cactus. Eh... Es como muy caro, ¿no? Todo. O sea, lo siguiente ya cuesta siempre 300. Es bastante caro. Pero... ¡Ah! Ahora tengo un cactus monísimo. Y le puedo dar... ¡Ay! Me da... ¡Claro! Cuanto más avanzas, más puntos tienes. No me había dado cuenta. O sea, el objeto ahora este, el avión de papel, te da dos puntos. No uno. ¡Hala! Vale, vale, vale. ¡Claro! ¡Cómo mola! Me parece increíble. Mira, va a llegar la paciencia. Y otra vez la grúa se la lleva. Lo siento. Eh... Lo siento. Es que es lo que hay. Es... 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 Sí. Adiós. Que vaya muy bien ahí arriba. No sé ni cómo vuelve. Yo me quedaría allá donde me deje porque... ¿Y qué pasará cuando llegas aquí al final de todo? O sea, la carita triste, su paciencia, cuando se agota, ¿qué pasa? Mira, ya tenemos 50 y voy a cambiar el... Pues la mascota. Una ranita monísima. Creo que me gusta más el loro. Pero bueno, la rana se supone que es mejor. Y lo siguiente que podré comprar es una rata. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué mona! ¡Ah! Y me da 3 puntos. ¡Ah! No, 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 no. O sea, cada vez que compro algo se suman los puntos. No es el avión de papel. Es cuando compras algo. ¡Ah! Se ha enfadado. Lo siento, señora. Lo siento, profesora. Eh... ¿Pero puede dejar de gritar, por favor? En fin. Eh... ¿Cómo consigo yo ahora 300? O sea, ¿cómo consigo...? No lo entiendo. Es muy complicado tener ahora 300. ¡Ah! Aquí hay algo. Se pueden comprar con dinero real. Pero eso es como... No sé si debería hacerlo o no. ¿Me darán 10.000? Eso es mucho. ¡Ah! Un millón. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿O no? No debería, ¿no? O sí. ¡Ay, no sé! Eh... Es que, claro, es como... ¿Me puedo pasar aquí 10.000 años? ¿Se va a tomar otra vez la poción? ¿Se va a convertir en miniatura otra vez? ¿O qué le va a pasar ahora? ¡Oh! Ahora se está... Eh... Se ha convertido en un globo. ¡Adiós! Que vaya muy bien por ahí. Claro, teniendo en cuenta que ahora se suman de 3 en 3, pues voy mucho más rápido. Mirad, ya tengo 200 estrellas. Y... Le vuelvo a gastar la paciencia. Se vuelve a inundar la clase. ¿Molaría que pasara? No, no, no molaría. Pero se está enfadando un montón. Lo siento, es una broma. Es una broma de clase. Vale, venga, va. Si le doy aquí, rápidamente, rápidamente... A ver si le... O sea... Ah, a la poción no puedo darle. Solo le puedo dar a la señora, al cactus y a la mascota. Ah, vale, claro. A un sitio random de clase no puedo. Y... A ver qué es lo siguiente que va a pasar aquí. Que ya queda muy poquito. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Se va, se va. Se va a pegar un grito. Sí. Se ha descargado un poco la... La ira que tiene dentro. Y ya está. Perfecto. Queda muy poquito para llegar a los 300... ¿Cuántos son? 335. ¿Y qué me compro realmente cuando llegue? Eh... La manzana, una mascota o un ítem. Yo creo que la manzana. Lo que mola más es comprar las cosas que tiras. Nuevas. Sí. Sí, sí, sí. Y la manzana seguro que te da... Bueno, un montón de puntos. ¡Ay, Dios mío, no! Vale, un momento. ¡Un momento! Ya está. Ya está. Voy a cambiar el avión de papel por la manzanita. ¡Huevos! Si tengo mil estrellitas, podré tirar huevos. Eh... Increíble. A ver la manzana. Esto tiene que doler, ¿eh? ¡Uy! Y me da más cuatro. Dios mío, ¡cómo mola! Mira, y ahora, claro, gano mucho más... Eh... Mucho más rápido. Las estrellas. O sea, va a ser más fácil llegar a las mil. ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Una nube! ¿Va a llover? ¿Va a llover en clase? ¡Qué random, ¿no? Sí, broma. Broma... Oh, no. No se ha inmutado mucho, la verdad. Le ha dado bastante igual, por lo que veo. Pero bueno, a ver. Eh... Yo quiero ya tener mil. Bueno, claro, ahora llegaré otra vez a 300 súper rápido y me podré comprar la mascotita o el ventilador. Otra vez la lluvia. Por si no te habías enterado, pues toma aquí otra tormenta encima de ti. No sé si la ratita, comprarme la rata o el ventilador, la verdad. Creo que el ventilador... Sí, el ventilador tiene más gracia luego. Es que las ratas no me gustan mucho, la verdad. Hoy otra vez vuelve la grúa. Adiós. Yo lo que quiero saber es qué pasa cuando llegue la barrita al final de todo aquí. Y cuesta bastante, me parece a mí, eh, que llegue. Pero bueno, lo conseguiremos. Y ahora queda muy poco. Mira, ya está. Ya puedo comprar el ventilador o esto. Aún sigo dudando. Bueno, me voy a comprar las dos cosas al final. Así que de momento empezamos por el ventilador. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Qué es esto? Es como... ¿Qué es esto? No sé qué es. Lo descubriremos. Y a ver, ahora me dan 6 puntos. Sí, me dan 6 puntitos cada vez. Voy a avanzar súper rápido. Así me encanta. Bueno, ya va otra vez fuera de clase a desahogarse un poquitín. Sí, adiós y hola de nuevo. Perfecto. Y ahora lo siguiente que compraré es la mascotita. Que pobre rana ya debe estar cansada de estar aquí. Y ya queda muy poquito para poder comprarme la ratita. Y en algún momento me parece que acabaré comprando con dinero real las estrellas. Porque tengo mucha... O sea, me apetece mucho avanzar en este juego. Y ver qué va pasando. Y creo que... No sé si hay más profesores, me parece. O va cambiando la clase. No lo tengo muy claro. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. ¡Uy! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Le ha caído una tonelada encima! Bueno, es que soy un bromista profesional en este juego. O sea, me parece increíble. Mira, ya me puedo comprar la rata. Ahora quiero... Lo siguiente que necesito es el huevo. O sea, me apetece mucho tirar huevos. Ahora tenemos una rata... ¡Un pulpo! ¡Cómo mola! Necesito 2.000 urgentemente para el huevo y para el pulpo. Eh, vale. Bueno, pues aquí tenemos una ratita. Ahora las tiradas nos suman 8 puntos. Increíble. Y... ¡Oh, oh, oh! ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? ¡Ay, Dios mío! Pero... Pero ¿cómo he podido yo conseguir que venga un fantasma a clase para gastarle una broma? Eh... Increíble. Vale, sea como sea, ya 300 no me sirve de nada. Necesito 1.000. Así que yo creo que ha llegado la hora, chicos, de... Bueno... No, es que no, no, no. Porque entonces tendré mucho dinero de golpe. Pero no es malo tener tanto dinero de golpe. Me apetece. Me apetece desbloquearlo todo rápidamente. Aunque viéndolo caras que son las cosas, yo creo que con 10.000 tampoco es que avance mucho. Sino que damos un pasito hacia adelante. Igualmente, aquí la cosa avanza cuando avanza la barrita. Si no, eso no se puede comprar. Así que... Bueno, no está tan mal. Eh... Creo que cuando llegue a 1.000... Vale, sí, un sustito. Eh... Continuamos la clase. Cuando llegue a 1.000... Eh... Compraré el huevo. Y... Después compraré con dinero real 10.000 estrellas. Me apetece. Sí, y mirad, ahora es muy fácil llegar a 1.000. Porque ya llevamos 500... Eh... ¿Por qué no paran de venir fantasmas? ¡Qué pesados, por favor! ¡Cambia de broma! Tengo que cambiar de broma. No puede ser todo el rato fantasmas. Al final ya no le va a hacer efecto. No le va a asustar. Y... Uno, dos. ¡Bien! Ya lo tenemos. Y que me voy a comprar así. El huevo lo primero. Lo siguiente, eh... Bueno, luego veo. Pero de momento, un huevito. A ver cómo son los huevos. ¡Tarán! ¡Toma! Y me dan 10 puntos cada vez. Estoy flipando. Estoy flipando muchísimo. Me apetece ya comprar las estrellitas. Sí. Aunque ahora es muy fácil llegar a la puntuación. Porque mirad, ya llevo 300. Un pedazo, grito. Ya llevo 400. O sea, ya de la nada te aparecen muchas estrellas. Pero bueno. Voy a comprar. Me apetece. 10.000. Y ya tengo 10.000. ¡Wow! Me encanta ver aquí 10.505 estrellas. Ay, con esto puedo hacer de todo. Mirad. De momento voy a cambiar esta decoración que ya me estaba cansando. ¡Wow! Esto es como... Ah, vale. Sí, típico boing. Sí, ya sé. Ya sé lo que es. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se va. Se va. ¡Adiós! Grito. Sí. Y bienvenida de nuevo. Ahora me apetece mucho... A ver, un momentito. Yo quiero venir aquí y comprar el pulpo. ¡Qué mono! Y mira, me da 15. No está mal. 15 puntitos. Vale, perfecto. La siguiente mascota es un... ¿Cómo se llama? Un murciélago. Increíble. Y el siguiente objeto será un ordenador. 2.300. Muy caro. A ver, esto creo que ya voy a comprar el globito. He estado muy poco rato con los huevos, pero no pasa nada. ¡Un cupcake! Lo siguiente. ¡Guau! Pero, ¿veis? Es muy caro. Con eso no hago nada. ¡Sí! Los globos eran globos de agua, obviamente. No eran globos normales. Si no, qué aburrimiento. Y me da 18 cada vez. O sea, increíble. Ya falta muy poquito para agotarle toda, toda la paciencia. ¿Qué pasará? ¿Explotará? No sé. Pero bueno, un segundito. Voy a intentar comprar el máximo de cosas posible. A ver, voy a comprar... Mirad, el ordenador. Es que ya que tengo dinero me lo voy a gastar. El ordenador. ¿Esto qué es? Es como una... ¿Es un pastel? No sé. Pero bueno, ordenador. Voy a comprar también... Me voy a quedar sin ya. Me voy a quedar sin... ¿Qué es mejor que compre? Ah, bueno. No me llega. No me llega para el cupcake. Dios mío, yo acabo de comprar un montón de estrellas. A ver, voy a intentar hacer así al máximo posible para conseguir... Oh, cómo mola el ordenador. Mola un montón. Bueno, la grúa se la lleva, por cierto. Que vaya muy bien. Ahora sí, ya he conseguido rápidamente. He subido mucho de estrellitas. Y ya puedo comprar lo que yo quería aquí, que es el cupcake. Sí, platos. Bueno, bueno. Bueno, tengo curiosidad por saber qué es lo que hay por aquí. Y no sé... Mira, ya tengo 23 estrellas otra vez. O sea... ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Se gasta muy rápido aquí el dinero. A ver... ¡Qué mono el cupcake! ¡Ay, Rosita! Y me da 26 cada vez. Cada vez 26 puntos. Esto es increíble. Mirad, mirad. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ah, vuelve la tormenta. Un poco de agüita. No viene mal. Un refresquito. Un refresquito. Y volvemos a la clase. A ver, me apetece cambiar el pulpo. ¿Cuánto cuesta el siguiente? 2.300. El relámpago, iba a decir. El murciélago. Eh... ¿Compro más? ¿Puedo comprar más? ¿O ahorramos? ¡Ay, no sé! ¡No sé! Bueno, mira. Mientras me lo voy pensando, ya tengo casi 1.000. A ver, ¿podría comprar... Es que no hay menos. Me gustaría comprar, no sé, 5.000, 2.000... Así para ir avanzando. Pero no, el mínimo son 10.000. Pues ya que estamos, me compro 50.000. ¿No? ¿O un millón? No, no, no. Demasiado. Ay, no sé. Sería como muy guay, ¿no? Tener tanto, tanto dinero de repente. Me gustaría un montón. Me lo podría comprar todo, absolutamente todo. Y hoy terminaríamos el juego. O no. O quizá hace falta 5 millones de estrellas para terminar el juego. Claro, es que no lo sé. Lo que yo quiero es llegar al final en esta barrita. Y ya queda bastante, bastante poco. ¡Uy, uy, uy! Se va a beber la poción. El veneno. ¡Uy! Me encanta cuando se convierte en una mini profesora. Y se va súper enfadada. ¡Adiós! Vale, lo siguiente que voy a comprar es el murciélago. Porque lo demás no me llega. Es mucho más caro. Pero el murciélago cuesta 2.300. Así que no está nada mal. Estoy a punto de llegar. Hacemos así. Y ya lo tenemos. Y me compro el murciélago. Y, uy, una serpiente. ¡Ay, no! No quiero la serpiente. Bueno, el murciélago no está mal. Ay, cada vez que le das, abre sus alitas. Muy mono. ¿Y cuánto me da? Ay, espera, no me he fijado. Ahora viene una tormenta. A ver, a ver, a ver. ¡31! Oye, es mucho también. Es bastante. Pero yo creo, chicos, que voy a comprar 10.000 más. Y, a ver, es que realmente con 10.000 solo me podré comprar, eh, nada. Un plato y esto. O sea, es que es muy caro. Así que no sé si vale la pena más que me compre 50.000. La verdad, ¿me compre 50.000? Me apetece mucho. Creo que sí. Creo que voy a comprar 50.000. Y tenemos 50.000 estrellitas. Esto es increíble. Me encanta. Mira, me voy a comprar de golpe el platito. ¡Oh! 14.000 lo siguiente. ¿Pero esto qué es? Eh, bueno, lo siguiente que tendré es un tirachinas. Increíble. Eh, voy a comprarme por aquí. A ver, a ver, a ver. La cosa esta de los pasteles. Heladitos o no sé muy bien lo que es. ¡Oh! Un robot. Tendremos 8.000. Bueno, es muy caro, muy caro. No sé si comprar la serpiente. A ver, un momento esto. ¡Ah! Son gelatinas. Mirad. ¡Qué mono! Eh, hola. Eh, tormentita. Y continuamos. Vale. ¿Qué he comprado? Ah, los platos. Sí, sí, sí. El plato, digo. ¿Qué es lo nuevo? Mirad. Se rompe 42. Cada vez 42 puntos. Increíble. Eh, vale. El murciélago lo podemos cambiar ya, ¿no? Sí. Me voy a comprar la serpiente. Un cangrejo. ¡Qué adorable! Vale. La serpiente. A ver qué tal. Ay, me da miedo. No me gusta. Es muy grande. No me gusta la serpiente. Pero bueno, es lo que hay. Voy a comprar también ya. Uy, uy, uy. Un momento, un momento. Ay, se pone a llorar. Lo que menos hace la profesora es llorar. Lo que más se repite me parece que es la tormenta, ¿no? Bueno, ha habido momentos que se repetía todo el rato lo del fantasma. Muy pesado el fantasma. Ahora la nube. Muy pesada la nube de tormenta, de lluvia. Eh, verás que... Ah, y la grúa también se repite muchísimo. Pero me gusta mucho cuando se convierte en profesora pequeñita. Cuando se infla, cuando llora, cuando grita. Eso es mi favorito. Pero lo demás se repite bastante. A ver, voy a comprar un robot. No puedo no comprarlo. O sea, me parece muy... Es que quiero saber qué es lo siguiente. No sé si os pasa a vosotros. Quiero saber todo el rato cuál es el siguiente objeto que podré desbloquear. Así que voy a desbloquear una caca. ¡Qué mono! ¡Wow! Pero claro, si compro esto que es 14.000 y compro el tirachinas... Eh, hola. Ya no, ya no, no puedo, no puedo. Y el cangrejo, o sea... ¡Pero qué mono el robot! ¡Qué adorable! Y me da 56 cada vez. Esto es increíble. Voy a comprar... A ver, ¿qué compro? Bueno, el cangrejo, que me gusta más. ¡Un elefante! ¡Hola! Bueno, muy caro también. Vale, realmente ya no me da para nada más. Chicos, ¿lo veis? Este... Es que este juego... Es que hace falta aquí... Pues sí, entiendo que te dé la opción de comprar un millón de estrellas. Porque es que si no... Si no, ¿cómo lo haces? Pero bueno, ya queda menos para llegar al final de su paciencia. Por cierto, tiene mucha paciencia, ¿eh? Demasiada, demasiada paciencia. O sea, llevo aquí un buen rato tirándole cosas a la espalda y a sus cosas de clase. Y sigue... Sigue igual. Más o menos. Así que no sé qué pasará. Y unos cuantos pececitos. Inundamos la clase. Está muy enfadada. Pero seguimos la clase. Voy a comprar algo más. A ver, tengo que elegir entre una de estas tres cosas. Porque las tres no puedo. Y dos tampoco. No, el elefante no. Me apetece. El cangrejo tiene como... Es muy simpático, ¿no? Es bastante... Me gusta. Pero... Podríamos cambiar... A ver, el tirachinas. Podría ser para que sea diferente. O... Una caquita. Venga, no. Voy a cambiar el tirachinas. O sea, lo de tirar. Yo creo que es lo más... Sí, lo más interesante. 14.000. Me he quedado con 6.000. Y lo siguiente cuesta 22.000. Y es una bombilla. La bombilla tiene que doler también. A ver, el tirachinas. ¡Hola! ¡Cómo mola! Mirad, lo tengo aquí abajo. ¡Ay! Os lo estoy tapando. Esperad. Mirad, ¿veis? Está aquí abajo. Y lo voy tirando. Me parece increíble. ¿Y cuánto? 72 puntos. 72 puntos. Dios mío. Y además, tiro piedras. O sea, es que eso tiene que doler un montonazo. Estamos a punto de gastar toda la paciencia. A ver lo siguiente que puedo comprar. O 14.000. O... ¿Cuál es la siguiente cosa? Ah, sí. 22.000. Ay, Dios mío. A ver si consigo 14.000 en breves. Es que no quiero comprar más de momento. No me apetece. Uy, ¿dónde va? Se va a tomar la poción. Un poquito de... A ver que se va... Ay, se convierte en pequeñita otra vez. ¿Qué está pasando? Está pidiendo ayuda. Esta es la primera vez que lo hace. ¿Cómo? Ha escrito la pizarra ayuda. Vale, estoy a punto de llegar. Mira, ya tengo 14.000. Ah, no, pero son 14.500. Vale, perdón. Pues en breves ya. Ahora sí. Podemos comprar o la caquita o el elefante. Yo creo que la caquita. Sí, me apetece tener la caquita. Y lo siguiente que... Ah, un reloj. Bueno, no está mal. 22.000. En fin. Ay, la caquita no la veis. Mirad, me voy a apartar y me pongo aquí en medio para que veáis bien la caquita. Mirad. Ay. Y cuando le doy se pone feliz. Uy. ¡Ah! Se ha caído. Pero... Eh... Vale, estoy flipando. Me encanta cuando de repente se le gasta una broma distinta a las anteriores. Es muy guay. O sea, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. ¡Ay! Se ha vuelto a caer. Adiós. Y... Esto ya sí que es la última. Esta ya es la última. ¡Ah! Dice que se va. Dice que... O sea, como que... Que dimite del trabajo. Se ha ido. ¡Ah! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Y hemos desbloqueado un nuevo profesor. O sea, todo eso como que ha pasado en un día. Y en un día la hemos molestado tanto que se ha ido del trabajo. ¡Oh! ¡Es un nuevo profe! Uy, Dios mío. Este tiene una pinta de que es bastante, bastante exigente, la verdad. Eh... Y tiene bastante mala leche. Me ha parecido increíble que, claro, la molestas tanto que se va. Adiós. Su paciencia termina. Y lo que pasa es que se dimite del trabajo. Me parece increíble. Pobrecita por eso. O sea, que cada vez habrá diferentes profesores. Y les pasa diferentes cosas, ¿no? A ver qué pasa este cuando llegamos a la barrita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Y... ¿Qué hace? ¡Ah! Se apaga la luz. ¿Qué es eso? ¿Son gatos? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¡No! Vale, es como que le atacan gatos. O sea, cada vez las bromas son más fuertes. Increíble. A ver, ya tengo 10.000 otra vez de nuevo. O sea, como que cada vez es más fácil de conseguir dinero. Eso sí. Aunque cada vez, claro, las cosas son más caras. Venga, va. Voy a llegar hasta 22.000 para comprar la bombilla. Porque la verdad que... Uy, no. Espera, espera. No, 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 no. He puesto el huevo sin querer. Aquí el tirachinas. Y así podré comprar una cosita nueva. Que el tirachinas, la verdad, que ya me aburre bastante. A ver, a ver qué es lo siguiente que le pasa a este profesor. ¡Ah! ¡Que viene la profesora! ¿Qué? ¿Cómo? Vienen los dos. ¡Qué pesadilla! Pero no se había ido. Pensaba que se había ido ya del país y todo. O sea, que había dimitido totalmente. Pero no. Ahí sigue. Y viene a molestar de vez en cuando. Tiene bastante rencor esa profesora, por lo que veo. No sé si me gusta más. ¿El anterior o este? La verdad. ¡Uy! Uy, es que este tiene cara de que es muy malvado. No sé por qué. ¿Qué le va a pasar con la poción? ¡Desaparece! ¿Y el gorro? ¿Por qué sigue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va solo? Bueno, en fin. A ver si llegamos ya a 22.000. Queda muy, muy poquito. Y desbloqueo la bombilla. Que me apetece mucho poder tirar bombillas. La verdad. Llevo demasiado rato ya con la cajita. El tirachinas. El cangrejo. Hace rato que no compro cosas. ¡Se congela! ¿Cómo? ¿Y este qué? ¿Tiene un doble? No. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Eh, vale. Esto es cada vez más random. Este juego cada vez se pone más raro. Más extraño. Son bromas más que no comprendo. Pero bueno, no pasa nada. Continuamos. Y venga, vamos allá. 22.000. Por favor, 22.000. Quiero llegar a 22.000. ¡Y lo tenemos! A ver, pero 22.000. Creo que son 22.500. Vale, no. Aún no. Aún no. Un poquito más. Y otra broma. ¿Se va a tomar esto y va a volver a desaparecer? ¿O qué le va a pasar ahora? A ver. A ver. Sí. Desaparece. Lo que no entiendo es por qué el gorro se mueve solo. O es que se convierte en pequeñito. No sé. No sé, la verdad. Pero ya tenemos 22.500. Y voy a comprar la bombilla. Dios mío. Esto tiene que doler un montón. Y cuesta 34. Bueno. En fin. A ver. A ver la bombilla. Dios mío. Y me dan 90. Muchísimo dinero, la verdad. Y esto duele un montón, ¿eh? Si es que sale electricidad y todo de la bombilla. Así que bueno, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Dejadme en los comentarios si queréis que continúe en una siguiente parte. Que sigamos desbloqueando objetos. También decidme si queréis que compre las estrellas o no. Las desbloqueo todas. Desbloqueo un millón. Y así. Ay. Un momento. Está en estado querítico esto. Ah. Desbloqueo un millón de estrellas. Y así lo intentamos comprar todo. Desbloquearlo todo. Bueno. No sé. Dejadme en los comentarios lo que queráis ver. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.